buenas droncitos y droncitas de mi reino aquí joshirenaos dragones os traigo otro vídeo más y bien hoy os traigo lo que viene siendo todo lo que están haciendo los de estudo wicca para mejorar lo que viene siendo el art sub ascended ya sabemos cómo ha salido art sub ascended ha salido a medias ha salido por una parte bien y por otra parte mal no sea lo están arreglando como pueden con el tiempo y bueno hoy os vengo a enseñar todo lo que están haciendo más que nada porque la verdad se están esforzando mucho están trabajando están escuchando la comunidad que es lo importante y además también están trabajando en cosas como el mesh que lo van a acabar a ver si pueden acabarlo aunque muy seguramente la gente siga buscando agujeros y bueno y muchas cosas más vale así que gente vamos con el vídeo de hoy que nos dicen muchas cositas lo que viene siendo los de estudo wicca y se están esforzando muchísimo para pulir el juego al cien por cien así que gente vamos allá y bien gente pues empezamos con lo primero con un mensaje de dolly que dejó en disco diciendo lo siguiente buenas noches chicos por favor sean amables con los pobres más voluntarios están cansados ahí en el disco madre mía están que echan fuego la gente ya estoy al tanto de cuestiones de equilibrio caídas errores diseño de niveles maya más errores etcétera y mucho más simplemente estamos priorizando la estabilidad fallos exploit graves bloqueos perf etcétera etcétera junto con la consola y comenzaremos para pasar al texto muy pronto gracias por soportarnos hoy y por los amables mensajes en medio del caos se ven y apreciado bien aquí dolien nos está diciendo que sí que está escuchando la comunidad los de wicca y bueno que antes de pasar con los arreglos de maya arreglos de falla estabilidad y demás están con y predicando en lo otro no en la estabilidad más que nada en los errores graves y mucho más vale así que si estarán al tanto de también de los mes están al tanto durante que habrán visto mi vídeo también porque dori me sigue más que nada y bueno habrán visto que esto habrá que trabajarlo después de todos los errores graves no de todo instabilidad del juego vale así que bueno va a nací en lo van a Haciendo poco a poco y van puliendo el juego como he dicho. Y bueno, sigamos. Y bien, ahora tenemos aquí en Twitter donde Dory también escribió diciendo lo siguiente, ¿no? Los jugadores de Ark que me siguen esperando noticias de la consola de Ark Subivar Ascenden. Las personas que trabajan en el juego en vivo son diferentes al equipo que maneja las operaciones de la consola. Esas cosas siguen siendo una prioridad y están en curso. Pronto tendremos más por compartir sobre la consola. No te hemos olvidado. Aquí está diciendo exactamente lo que todo el mundo está esperando, ¿no? Que cuando la consola, cuando Ark en consola, pues aquí Dory te dice que están trabajando en ello, ¿vale? Pero no es el equipo habitual, que es otro equipo. Que yo creo que es Grow Street el que está trabajando, lo que voy a decir, en el Ark de consola, ¿no? En el Ark Subivar Ascenden de consola, es Grow Street quien está trabajando ahí. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Y aquí solamente puso lo que puede responder. Solamente quien sigue o quien mencione. Y a mí me sigue y puedo responder. Más que nada. Así que bueno, esperemos que los de consola pronto podáis jugar a Ark Subivar Ascender y tendremos noticias muy pronto, ¿no? Ya mismo tenemos noticias ya mismo. Bien, por aquí está Jack también diciendo lo siguiente, ¿no? Realmente feliz por ver a los jugadores usar los nuevos cambios en la jubilidad o en UXQUL realizado por Código Alex. La verdad que Código Alex es un experto porque mira todo lo que ha hecho. Información sobre las herramientas mínimas. Inventario rápido. Adinocam, específica para la especie. Seguimiento de artículos, temporizador, de combustible, intercambio rápido, de munición, pins y más. Todo esto ha hecho Código Alex el solito y mucho más. O sea, es increíble que Código Alex haga tantas cosas el solito. La verdad que es increíble el muchacho. Y solamente tiene 20 o 21 años. Código 21 años hace nada. Es increíble como es lo que viene siendo Código Alex. Para mí es uno de los mejores. Y Wilkart ha hecho muy bien en ficharlo porque la verdad es muy bueno haciendo estas cosas. Porque se ha hecho todo esto y se ve estupendamente. Guau, estupendo. Y bien, por aquí ZenRow habla de los mods, ¿no? Bien, por aquí Wall le preguntó a Cedric si podéis usar los mods de ARK Sub-Evolved de TLCs que aún no han salido, ¿no? Y bueno, ZenRow respondió a Wall que esperamos hacer Rowe que conteste, ¿no? Y aquí respondió él, ¿no? Me han dicho explícitamente, los creadores de mods pueden usar todos los recursos de ARK Sub-Evolved dentro de sus mods ARK Sub-Evolved Ascended. Tenga en cuenta que estos recursos no han pasado por nuestro proceso y es posible que el código nativo que admita a estas criaturas aún no esté disponible. Úsalo bajo su propio riesgo, ¿vale? Quiere decir que puedes usar los mods de ARK Sub-Evolved, ¿vale? De los DLC futuros, pero están en tu responsabilidad usarlos porque a lo mejor pues cometan un error porque no tienen el código nativo que admita a esas criaturas en el Ascended, ¿no? O sea, que puedes tener errores con estos mods, ¿vale? Con el Grifo, por ejemplo, el Maywing, las Cryopods y cosas así, ¿vale? Que son del anterior Evolved y son de DLCs, ¿vale? Pues tener cuidado con estos si los usáis en vuestros servidores que os pueden dar errores, ¿vale? Así que cuidado con esto, ¿vale? Que ya he leído por ahí que algunos tienen errores con algunos mods de estos, ¿vale? Así que tened cuidado y están bajo vuestro propio riesgo de usar estos mods, ¿vale? Así que cuidadito. Y bueno, también notas del parche, ¿vale? Ya sacaron otro parche, ¿vale? Que dice lo siguiente. Trabajo continuo sobre la seguridad de la memoria. Reducción del 80% en problemas de falta de memoria. Varios ajustes de Banking para reducir las fallas, ¿vale? Esto es lo que pusieron, ¿vale? Esto quieren hacerlo, son del 80% de memoria, ¿vale? Lo que hacen al 100%. Creo que esto es para los servidores de Nitrado, que se hacen rollbacks, se quitan de vuestra tribu y cosas así, ¿no? O sea, Nitrado, si usted tiene un servidor de Nitrado, un oficial puede sufrir algunas cosas, ¿no? Pero bueno, y bueno, y ya por último, os quiero dejar con este vídeo, más que nada. Es increíble, es un bug, pero es divertido, es un bug divertido de Ascender. No sé si habéis visto, pero es muy gracioso, ¿vale? Dura menos de un minuto y vamos a verlo, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ponerlo aquí en grande, ¿vale? No voy a poner la música, que tiene copia solamente, y bueno, fijaos, va con el centavis, ¿vale? Y fijaos el delfín, esto lo ha subido rascas, ¿vale? Es increíble lo que hace el delfín, mira cómo baila el delfín, vamos. Es muy chulo que se vea así, pero es un bug, sí, es un bug, pero es divertido, ¿no? Ahí va el delfín, siguiendo a la gentavis, mientras hace jule dance. Y madre mía, es que es divertido ver esto, esto es divertido, es un bug divertido más que nada, pero no afecta en la jubilidad, ¿no? Solamente es un delfín que te sigue y ya. Y ahí va el delfín, es que, madre mía, cómo baila, ¿qué ritmo tiene el delfín? Madre mía, ¿qué ritmo tiene el delfín este? Madre mía, ahí hay un megalodón de ataca, se lo baitea, le da igual, le da igual el tiburón, le da igual el megalodón que le muerda, pero él sigue. Madre mía, es increíble, es increíble este bug. Pero bueno, está divertido, ¿no? Estas cosas divertidas es lo que tiene, que hace reír más que nada. Así que gente, os dejo por aquí este vídeo, más que nada, espero que os haya gustado. Más que nada, dejad en un comentario lo que pensáis. Y nada gente, nos vemos en el próximo vídeo, si os ha gustado, me gustó, me gustó, favoritos, suscríbete a más gente y nos vemos en el próximo vídeo, gente. Hasta la próxima gente, chao chao. Dracarys ¡Suscríbete al canal!